Vamos a hablar sobre esto, pero voy a apoyar en tu chupaya, porque vamos a hablar de los famosos que tienen una fascinación por la cueca. Nicolás Pobleto, el viejito rico, el turco, tenemos a la Patti López, la Sigle de Alegría, Daniel Muñoz. ¿Quieres saber quiénes más están fascinados por la cueca? La siguiente nota te la contamos todos. Osvaldo, mi oficina. Osvaldo, mi oficina. Con las fiestas patrias encima, quisimos ponernos a tono y rememorar a algunos de nuestros famosos, que además de parrillar y tomarse unos buenos cachos de chicha, este 18, son bastante patrióticos con nuestro baile nacional, la cueca. Es el caso del actor de la teleserie de Preciosas, Nicolás Poblete, quien se luce con su grupo folclórico, Los Fiolas del Lote. Sí, hace muchos años, tengo un grupo que se llama Los Piolas del Lote, lo conforman Luis Castillo, D'Angelo Guerra, Pablo Guzmán, Felipe Fuentes. Yo me ligué con ellos por este gusto que tenía yo, por el nivel musical, por la complejidad de sus melodías, y me encontré con grandes poetas, Luis Castillo para mí es uno de los grandes poetas vivos que existen en Chile, desde el folclor, desde la cueca, desde la escritura en verso, que es muy compleja. Y por eso nos toca compartirla durante todo el año con todo Chile. Quien también ha incursionado hace bastantes años en el ámbito musical como cantante de Cueca Brava, es el actor Daniel Muñoz, quien comenzó con el grupo folclórico 3x721, hasta llegó a la Quinta Vergara en 2012. Actualmente es el vocalista del conjunto Daniel Muñoz y Los Marujos. La actriz Patti López sorprendió en 2015 cantando para una actividad disostera de la Tretón, donde además de lucirse con esta faceta disostera, se robó todos los aplausos del público. Y claro, Sigrid Alegría no se puede quedar fuera de nuestra lista. La hija ilustre de la Fonta de Cerrillo ha sorprendido con sensuales bailes de cueca, como este piecito que se mandó en la Semana de la Chilenidad. Soy una chica folk, una chica folclórica. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho la artesanía, la música, en fin. Acá en esta fiesta ya soy por tercera vez la madrina. Estamos en el cuarto ejemplar de esta fiesta que ha ido creciendo cada vez más. Y acá estoy reencontrándome con la gente que no veía del año pasado con respecto a las comidas y la música y los bailes y esas cosas que me gustan tanto. ¿Y a ti te gusta que los famosos aventuren con la cueca? ¿Crees que estas facetas disosteras los acercan más con la gente?